Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty World War II Hoy vamos a tratar, la verdad es que cositas bastante interesantes Mientras que miro aquí a ver si hay algo que me interesa ¿Me interesa algo? No En primer lugar os quería dar las gracias por el apoyo que tuve el otro día Cuando hicimos streaming, pues bueno, sacando el diamante del Arisaka La verdad es que os portaste genial, el streaming estuvo súper divertido Cayó un nosco, la verdad es que bastante interesante Vamos a jugar ahora con ese diamante del Arisaka, o sea que gracias Últimamente sí que está bien muchos de vosotros Joder, es que ahora solo haces streaming de Fortnite ¿Cuándo vas a hacer streaming de Call of Duty? Pues así es como se hacen las cosas Cuando hago streaming de Call of Duty y estoy ahí la gente apoyando Dándole like por el chat y todo eso Pues a mí me entra más ganas de hacer directos de COD, es así de sencillo Así le queda el camuflaje diamante A lo que viene siendo el Arisaka, es precioso De verdad lo digo, que es probablemente uno de los mejores grabados Uno de los mejores skins que puede tener Las armas aquí de Call of Duty World War II Y como bien pone el título Hoy toca tratar, hoy vamos a hablar Referente a Call of Duty Black Ops 4 Porque ya sabéis que, bueno, madre mía El aim queda muy poquito Muy, pero que muy poquito Para que sea el rival De Call of Duty Black Ops 4 Hay mucha gente que se estaba tirando los pelos Y se estaba en plan de como loco ¡Pah! ¿Qué pasa? ¿Que no va a haber modo campaña? Sí que Call of Duty siempre se ha caracterizado Por tener, bueno, su modo campaña Su modo, pues, zombies Y, pues, evidentemente, pues, el multijugador Que ha sido por lo que Call of Duty ha sido una saga, pues, tan Sumamente famosa, ¿no? Entonces cuando No es nada oficial Pero sí que como que se filtró Que no iban a tener Modo campaña Este Call of Duty Black Ops 4 La gente se puso un poco Un poco nerviosa Yo no sé vosotros Pero yo llevo sin jugar La campaña de un Call of Duty Desde Black Ops 1 Ni siquiera sé si la de Black Ops 1 la jugué No lo sé Es que yo no me compré un Call of Duty Para pensar en jugar el modo campaña Call of Duty Black Ops 2 Probablemente sea mi Call of Duty favorito No he iniciado Ni siquiera el cargado La campaña Es que no sé ni cómo es La imagen de carga No he probado el modo campaña De Call of Duty Black Ops 2 Y es mi Call of Duty favorito ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no me interesa Porque es que a mí lo que me gusta De Call of Duty Es el modo multijugador O el modo complementario De zombies, ¿no? Pero comprarte un Call of Duty Y jugar la campaña Sí, suele tener cosas interesantes Suele haber cosas La verdad es que bastante Bastante chulas Pero A mí no me es algo Relevante El modo campaña Ya digo que yo nunca me he comprado Un Call of Duty Pensando en jugar el modo campaña Ojo No digo que No haya modos campaña De la saga de COD Que sea una auténtica obra de arte Como puede ser la del COD 4 O como puede ser la de Model Warfare 2 Son, bueno De mi favorita Pero sí que viene cierto Que nadie O prácticamente nadie Se compra un Call of Duty Para pensar en jugar la campaña Y eso es así O sea, tenemos que tenerlo claro Ya digo que Todo esto son filtraciones Que no es nada Totalmente oficial Que Treyarche haya dicho Oye, este año No hay campaña No ha dicho nada de eso Pero puede pasar Y aparte de eso Sí que han dicho Oye Que no solo no vamos a meter Modo campaña Sino que además Vamos a meter un modo Battle Royale Y ya la gente Ya vamos Yo miraba a Twitter Y la gente Uno lloro Los embalses Estaban ahí ya Que tenían que sacar agua De tanto que tenían Madre mía Al 300% Que si se copian De no sé qué Que si se están subiendo a la moda Hombre Hombre Tendrán que hacer algo ¿No? Para intentar Call of Duty A veces que tire para arriba ¿No? Pero eso sí O sea, yo creo que Algo que tiene Kod Es esa esencia Que tiene Para No sé Que te vicia Que siga jugando Multijugador Pin, 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 pin Y creo que Call of Duty No necesita No tiene por qué Tener la necesidad De coger Otro modo de juego Que esté triunfando Y digamos Meterlo en su Call of Duty Y hacerlo como más Kod ¿No? Hacerlo más jugable A lo que estamos acostumbrados En Call of Duty Creo que sería un grave error Que Call of Duty Quitase todo su multijugador Y metiese un modo De Battle Royale Porque realmente No sería un Call of Duty O sea, sería pues Un Battle Royale Codeado ¿No? Por así decirlo de alguna manera Pero Si pusieran El multijugador De Call of Duty Black Ops 4 8 Y aparte de ese multijugador Metiesen un modo complementario De Battle Royale Oye ¿Por qué no? Why not? O sea, yo creo que Eso podría ser Una auténtica Pasada No quitar el multijugador Y meter El Battle Royale Sino ser un modo juego complementario En vez de meter la campaña Y meter el modo juego de Battle Royale Yo creo que podría ser interesante Yo siempre digo que Todo lo que sea Contenido extra Para un juego Siempre es bueno Porque tú ya luego Después de jugarlo Puedes decidir Vale, esto me gusta O esto no me gusta Pero si no lo tienes ¿Qué polla vas a decir? Si no puedes probarlo No sé Al menos mi Mi pequeña opinión Una campaña No sé Es que a mí no me A mí una campaña del Call of Duty No me termina de De aportar nada No sé qué opinaréis vosotros Por los comentarios De todo este tema ¿Pensáis que deberían de meter Modo campaña En el Call? ¿Pensáis que Aciertan? Pues si es que esto Realmente es cierto Y el modo campaña Pues no lo van a meter Y van a meter el modo De Battle Royale ¿Qué opináis? Por abajo en los comentarios Poned vuestras opiniones Evidentemente Respetando al resto de usuarios Que si no Pues yo paso las cobas No rayéis Pero bien es cierto Que de todas estas afirmaciones Si se confirmase todo Tenemos que sacar Una cosa en claro Y es que dentro de menos de un mes En mayo El 17 18 Algo así Pero el estilo No recuerdo muy bien la fecha Van a sacar el reveal De Call of Duty Black Ops 4 Es decir Las primeras imágenes De Black Ops 4 Muchas veces Cuando he estado haciendo streaming O por los comentarios O por todos lados Me habéis dicho Oye ¿Por qué no haces Un vídeo dando tu opinión Sobre Black Ops 4? ¿Qué te va a parecer el juego? ¿Crees que va a moler? Y yo en plan de Tío no lo sé O sea Solo se sabe que es Call of Duty Black Ops 4 ¿Cómo queréis que diga Si me va a gustar o no? Si no he visto nada O sea No puedo Podría decir En plan de Bueno pues tiene pinta de que Tirirí tirirí Para Papu y Rex Pero no Es que no No puedo hacer un Un vídeo dando mi opinión De algo que Que todavía no ha salido Con lo que Si realmente se confirma Que no hay modo campaña En mayo Cuando saquen el evento Del reveal De Black Ops 4 No vamos a haber campaña Si no que vamos a ver Multijugador Si no hay campaña Porque ya sabéis Que siempre Las primeras imágenes De todos los Call of Duty Suelen ser en el modo campaña Pero si no hay Multijugador a tope Que es lo bueno Tienes que sacar Es aspecto positivo de toda esta De toda esta pequeña situación, ¿no? Por cierto, vayan camperos me han tocado en esta lobby No tengo ni idea de cómo va a ser Black Ops 4 También he leído por ahí un artículo que decía Por eso me he puesto mi camiseta del Overwatch Que decía que iban a meter, digamos un modo juego Iban a meter una mecánica que iba a ser parecida al Overwatch Yo no le encuentro ningún sentido a que hagan Algo así por el estilo porque Overwatch cada uno pues tiene sus campeones Con su, bueno, pues evidentemente cada uno con Su habilidad, entonces, ¿meter eso en el Call of Duty? Es que no tengo ni idea de si No, yo creo que no, yo creo que eso no Son todo, todo lo que estoy comentando son rumores La verdad es que rumores que suelen ser de fuente fiable Pero que al fin y al cabo es eso, ¿no? Son rumores Pero que metan algo en plan de El creador de clases o algo así por el estilo Como si fuese Overwatch, creo que no O sea que no hay, no hay, no, no, no Yo lo descarto totalmente Porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿qué haces? Creas, es que no puedes, que entonces toda la gente Jugaría con las mismas clases, no podría Tener diferentes Diferentes creadores de clases Porque si fuese como el Overwatch Cada uno, el campeón Tú los campeones en el Overwatch Coges un campeón, un héroe Y no lo puedes modificar nada Lo único que puedes modificar es La skin Entonces pues O sea, ni de coña, ni de coña Va a ser algo así en el Vamos, yo lo descarto totalmente Yo tengo muchísimas ganas de que Sea ya mayo De que enseñen cositas Del Black Ops 4 De estar ahí pendiente De todo lo que van Sacando Ver que tal va a ser el juego Yo tengo fe absoluta Entre ellas Porque de los últimos años han sido Los que mejores Call of Duty han hecho A pesar de que a mí el Infinite Warfare También es un juego que me encanta Y mucha gente pues Bueno, incluso a día de hoy Sigue echándole peste al Infinite Warfare Y es de los mejores juegos De hecho yo creo que De mi punto de vista El Infinite Warfare es mucho más completo Y es mejor juego Para mí Que el Call of Duty Warfare 2 Pero hasta que no salgan cosas Del Black Ops 4 Y no salgan algunas confirmaciones No podemos juzgar Únicamente a un juego Por la carátula Y por decir Oh Black Ops 4 Seguro que va a ser No, no, no O va a ser horrible No, no Tenemos que esperar A que saquen gameplay A que saquen preview A que nos enseñen como van a ser Si meten modo complementario De Battle Royale A ver que tal son los zombies Si finalmente no hay campaña En Black Ops 4 Tenemos que ver Todas esas cositas Que son muy interesantes Vale Muy bien Y si queréis que den mi opinión Referente a Call of Duty Black Ops 4 No puedo dar ninguna opinión Porque no hay nada Que pueda decir Oye esto si Oye esto no Pero si queréis Puedo deciros Cositas que me gustaría En Black Ops 4 O cositas que no me gustaría Para empezar Me gustaría que fuese un juego Que me vicio O sea yo lo que he hecho De menos de por ejemplo Este Call of Duty World War 2 Es que yo me puedo tirar jugando Pues una hora Y ya está Y dejo de jugar O sea no es un juego Que me incita a seguir jugando Seguir viciando Algo que In Free Warfare Si para mi lo tenía Algo que para mi Call of Duty Black Ops 3 Por supuesto que lo tenía Y es algo que para mi Es esencial en los videojuegos O sea Que te siga incitando a jugar Que te vicies Segundo apunte Que al fin y al cabo Esto no me da Tanto miedo Porque sé que Trailer suele Suele ser un poquito así De Del estilo Es el tema de que tenga Colores vivos O sea ya Estoy harto de Call of Duty Con los colores grises In Free Warfare Todo gris Call of Duty World War 2 Todo gris Por favor Quiero un Call of Duty Que tenga colorines No te estoy pidiendo un Looney Tune No te estoy pidiendo un Fortnite Pero Un Black Ops 3 Que Black Ops 3 Tenía unos dibujitos Y unos Que te entraban por el ojo Y te daban ganas De seguir jugando Pero es que ya estoy No sé vosotros Pero yo estoy harto ya De tanto gris Y tantas cosas Por todos lados gris Que no quiero gris Modo cine Esencial O sea Como puede ser Que en los dos últimos Call of Duty No hayamos tenido Modo cine O sea es retroceder Y es No miréis Para atrás Vayamos a cosca de pico Es algo para mi Esencial en los Call of Duty Yo todas las miniaturas Del Black Ops 3 O cuando pegas un tiro De punta a punta Cuando hacíamos la materia oscura De forma épica Yo me metí en el modo cine Para luego sacar las miniaturas O para poder Simplemente ver Donde estaba el tío Muchos de vosotros Sé que también utilizabais Esa herramienta Porque no podéis tener Pues un ordenador En condiciones O no tenéis capturador Y pues muchos Grababais vuestros gameplays Con el modo cine Modo cine Imprescindible en Call of Duty No podemos retroceder No podemos estar 3 años Sin modo cine Camuflaje de la materia oscura Indispensable O sea Para mi es algo Que me ha incitado En los últimos años A viciar A viciar A viciar De una manera Impresionante A los Call of Duty Menos este Call of Duty World War 2 Porque la materia oscura Es pues Asquerosa Si el camuflaje de la materia oscura Ya lo he comentado mil veces Y así que Es cierto que lo han cambiado Un poquito Pero me sigue pareciendo Horrible El camuflaje de la materia oscura No puede ser Que un camuflaje Del mercado negro O de las colecciones Este más chulo Que el camuflaje Que te desbloquea Al tener el oro Y el diamante De todas las armas del juego Es que no tiene ningún sentido Camuflaje de la materia oscura Tiene que ser top Tiene que ser No te pido un camuflaje Morado Fuforito Que vayas haciendo así Chiribita Yo que sé Invéntate algo Pero un camuflaje Que sea mejor Que lo que hay en el mercado negro Es así El tema de jetpacks Que no se sabe ahí realmente Si va a ser un Call of Duty Black Ops 2.5 Si van a meter saltitos Si no A mi me da igual tío O no Ya estoy en un punto En el que Me es irrelevante O sea Si me meten saltitos Bien Si me meten en el suelo Bien Me da igual Para mi eso no es Importante Si que viene cierto Que el último Call of Duty De Treyarch Pues fue Black Ops 3 Que fue un juegazo Fue un pepinazo Fue con saltitos Y me gustaría Pues que El primer Call of Duty De Treyarch En la nueva generación Pues fuese Con botón de ground Pero vamos Que si me meten saltitos No creo que Que me disgustase mucho ¿Modo Battle Royale complementario? Pues mira No lo vería mal Mientras que no me toquen El multijugador Y no me cambien cosas Del multijugador Por meterme un Battle Royale Yo creo que estoy contento Creo que a rasgos generales No me he dejado nada Por comentar Si me he dejado algo Si para vosotros Hay algo indispensable Que debería tener Black Ops 4 Ponedlo por los comentarios Solo quiero que llegue Mediados de mayo Para poder ver Que sacan De Call of Duty Black Ops 4 Estar ahí pendiente Porque imagino Que harán streaming Estar ahí pendiente De todo lo que van confirmando De todo lo que van sacando Ver como va a ser realmente Call of Duty Black Ops 4 Porque vamos O sea Yo confío plenamente En Bonderhaar Y sé que Treyarch Vamos Año tras año Lo ha demostrado Con su entrega Que es la mejor desarrolladora De copia Y es así Bueno Pues ya está Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Que le dejéis Ahí un pedazo de hit like A tope Si así ha sido Y ya está Nos vemos en la próxima Por aquí en el canal Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver